Hola hola a todos, ya se está realizando la final de Miss Grand Colombia y van a anunciar el top 6 Yo les compartí mi top 6 hace poco, Eje Cafeteros, una andina, son mi top 2 También tengo a Grand en Panamá, Grand en Washington, a Risaralda y a Meta Así que vamos a ver qué chicas pasarán al top y qué chicas no pasarán Porque siempre hay una que se nos queda por fuera Eje Cafetero, por supuesto, la gran favorita y es que no había, no había posibilidades de que ella se quedara por fuera del top Ok, es de las candidatas más apoyadas que he visto de Colombia a nivel nacional Meta, la morenaza, yo les dije que ella nos iba a sorprender con su estilo de cabello Porque usualmente ella utilizaba o estaba utilizando el cabello explotado o algunas veces se colocaba una coleta Se hacía muchos estilos, así que tiene la versatilidad y me encanta ese vestido también, tan colorido Le queda perfecto con su color de piel En Panamá, sí, claro que sí, ahí van las favoritas Esas son las favoritas y es que cuando las candidatas son buenas es muy notorio, no necesitas hacer mucha investigación El top es bueno En Washington DC también, ven, la morenaza de la edición A ella la tenía en mi sexto lugar y creo que hasta puede llegar más arriba porque luce como una muñequita Y miren que estamos utilizando las mangas, las mangas son tendencias Risaralda También guapísima Risaralda Muy bien, muy bien Ok, la otra es Sonandina Ok, ok La animadora dijo en Sonandina Y yo, ¿en qué? Yo dije, ¿en qué? ¿qué va a decir? Y cuando dijo Sonandina como que me bajó todo, como que me calmo Sonandina ganó el mejor rostro Y lo tiene porque transmite muchísima naturalidad Ese rostro con los rasgos felinos, como uno dice, es precioso Sin embargo, veo muy muy fuerte a Meta Meta tiene un porte y una belleza tan autóctona que me gusta Insisto en que Eje Cafetero podría ganar, aunque todo depende de ellas No podemos dar nada por asegurado hasta que veamos esa corona en la cabeza de ella La pregunta se la están haciendo en inglés y ellas tienen que responder en inglés Eje Cafetero lo hizo con una seguridad impresionante Sabía de lo que estaba hablando Esa mujer, yo creo que ya había pensado muy bien la pregunta Ya la tenía elaborada y lo hizo de una manera maravillosa Sin embargo, Miss Meta se puso muy nerviosa en su respiración Se notó y es muy difícil preguntarle algo a alguien en una lengua que no es tu lengua materna Pero es exigente Y Miss Grant es exigente y las chicas tienen que dar el 100% de ellas Es una competencia al final del día Brand Colombia en Panamá Su respuesta no fue tan fuerte Aunque tiene muy buen dominio del inglés Creo que hasta el momento no ha sido la más fuerte La chica de Grant Colombia en Washington fue magna Empezó muy bien, tiene una pronunciación perfecta Ella tenía conocimiento también Y más allá de Miss Grant yo creo que podría ir a Miss Universo también Así que ojalá que lo intente por allá también En caso de que no gane esta competencia Por ahora creo que dio una de las mejores respuestas Risaralda dio lo mejor de sí Pero algunas veces lo mejor de las chicas no es suficiente Y creo que en este caso no fue suficiente para impresionarnos Ok, ok Escuchaste ese tono de voz tan precioso Tan lindo Te dan ganas de escucharla por siempre Y lo hizo tan natural Y es que su naturalidad no es solamente física Porque la veo muy hermosa Naturalmente que es muy importante Sino que también la manera en que se expresa Es tan... Es delicioso escucharla Te sientes como que estás escuchando a una embajadora A alguien importante Y realmente es una mujer profesional Creo que me lo ha demostrado Esa corona podría estar en la cabeza de Eje Cafetero De Washington DC o Zona Andina De allí no sale Hay que tomar en cuenta que para Miss Grant Internacional No es muy importante que seas una chica tan inteligente O letrada O que tengas muchos conocimientos Ellos no le dan importancia a eso O que seas diplomática Lo que a ellos le dan mucha importancia O creo yo que de esta manera lo escogen Por lo que he visto en las elecciones Es que simplemente le agrades al presidente De la organización Él es el que escoge Y si tú le agradas a ese presidente Tú vas a ganar Deja una buena respuesta O una mala respuesta en la final Yo creo que es lo que influye En el Miss Grant Internacional Es un conjunto de todo Y van a evaluar Cómo te comportes La disciplina Responsabilidad Aspectos físicos Obviamente Pero no nos vamos a confiar Solamente en cómo habla la muchacha Porque Miss Grant ha demostrado Que es muy importante Cómo la muchacha Se desenvuelve en la concentración Mucho mejor Que en lo que haga en la noche final Por ahora Me han impresionado Las chicas de Colombia Creo que la preparación Ha sido muy notoria En especial con las tres Que ya les he nombrado Me dejaron boquiabierto Y estoy muy complacido Muy complacido De ver a las muchachas Haciendo un gran trabajo Van a anunciar el top 3 Yo creo que será Washington Sonandina Y Eje Cafetero ¡Meta! ¡Meta! ¡Qué bueno, Meta! Pensé que su respuesta La perjudicaría Pero qué bueno Que no la sacó ¡Ajá! Obviamente Ella como que no sabe Que no estaba segura Que era ella Eje Eje Obviamente no la van a dejar Por fuera Así es Muy impresionado Como Miss Washington D.C. Quedó por fuera Muy impresionado Porque su respuesta Fue una de las mejores Se reafirma lo que estaba diciendo Esto no es solamente Un concurso de oratoria O de respuestas Sino de un conjunto Y vieron más posibilidades En estas chicas Y me alegra mucho Este top 3 Porque fue Mi top 3 también El que les había comentado En mi video anterior Así que estoy muy satisfecho Con esto Segunda finalista Yo creo que será Miss Meta Meta se ve espectacular Me encanta ese vestido No voy a parar de decirlo Es tan grand Oh Sí Ganará Eje Ganará Eje Ganará Eje Yo tenía Sonandina en mi top 2 Estoy Estoy impresionado Porque creí que ella Llegaría al top 2 Es una muchacha increíble Y deseo Deseo verla En Miss Universo Colombia No te rindas No te rindas muchacha Porque tú tienes Todo lo necesario Para brillar En esta competencia No se dio Por ciertas razones Pero si tú vas a Miss Universo Colombia Estoy muy muy seguro Que llegará hasta Más arriba Y quizás pueda alcanzar la corona Y es que lo demostró Con esa respuesta Ganó Miss Gran Eje Cafetero Ok No hago mucho show Porque sabemos Que ganó ella Miss Gran Eje Cafetero Así es Se cumplen las predicciones La gran 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 favorita Se corona Y ella está Ella está como que yo Yo Por supuesto que le estoy Es que Era muy esperado Ese resultado Porque Es una candidata Que desde hace 10 años Ha venido intentando En los certamenes nacionales De triunfar Sin embargo no se le daba Y hoy finalmente Se le dio María Alejandra López Se corona como Miss Gran Colombia Y ella viajará en octubre Al Miss Gran Internacional Siento que está muy bien merecido Esta muchacha Ha demostrado muchísima preparación Evolución Crecimiento profesional Y tanta perseverancia Rinde sus productos Como en este momento La corona le queda perfecta Mírale el color de vestido Con las joyas de la corona Todo está haciendo Una perfecta sincronización Una sintonía espectacular De verdad se ve maravillosa No me gusta que tapen a las muchachas Creo que deben darle espacio Colombia va muy fuerte Ella es la típica favorita Que usualmente A Nahuatl le gusta Así que siento que le va a agradar muchísimo A Nahuatl Esa es la idea Que le agrada a Nahuatl Para que se gane esa corona A nivel internacional Y tiene todas 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 las cartas a su favor Siento que desde ella Se convierte en una máxima Colombia va muy bien representado Finalmente ven una luz Una posibilidad de coronarse Porque durante muchos años Han intentado Sin embargo No han dado en el clavo Pero este año César Prado Va muy bien representado César Así que me contento muchísimo por ti Yo sí creo que ella va a alcanzar Esa corona dorada Tiene unas posibilidades inmensas Felicidades María López La ingeniera industrial Que acaba de ser coronada Como Miss Grand Colombia ¿Qué piensa mi gente de Colombia Acerca de su nueva reina? ¿Dónde la ven en el top? ¿La ven con la corona? Comenten sus impresiones Los estaré leyendo como siempre Y les envío un gran abrazote Y muchas bendiciones Soy Héctor Y ustedes son bienvenidos Siempre aquí Hasta pronto